Música Hoy estamos entregando estos kits de sanitario que nos permiten ir con esta ayuda a gente que en algunas oportunidades es aquellos que más lo necesitan Y era clave la labor del ejército en la distribución y el poder llegar de buena manera a la familia y también poder llegar de manera segura para la familia Nosotros no teníamos esa capacidad y por eso esta coordinación en todo el país con el ejército nos ha permitido llegar de manera amable, de manera eficiente y con buena respuesta a la familia en este caso con la distribución de los kits sanitarios Música Muy bueno, excelente, una excelente obra del ejército pues entiendes, lo que están haciendo es muy bueno porque en verdad uno necesita eso y el ejército es la persona en que se le entró en tener indicado para hacer esto Muy bueno, es verdad que me parece excelente El ejército ha venido ya dos veces anteriormente en ocasión de invierno a traernos mercadería, ropita a nosotros la ayuda a los niños pero ahora en estos casos también ahora se pusieron muchas cosas buenas para nosotros mismos para el higiene, nuestros hijos, chicos que no pueden salir afuera a jugar Se agradece mucho uno de repente de quien menos piensa llega la ayuda y o sea, muy agradecida porque la verdad estamos casi todos sin trabajo y no están las posibilidades en nuestras manos para que de repente de comprar algo tan básico como es las cosas a veces es una cosa esencial en este momento yo también lo que voy a hacer Hoy en día me enorgullece mucho estar aquí junto al ejército entregando kit de aseos para la gente de bajos recursos que por la pandemia no puede salir a trabajar entonces no tiene la posibilidad de cómo abastecerse y muy enorgullosida en apoyar a la gente por quien necesita de nuestro apoyo